¡Buenos días! Estamos hoy a bordo del famoso X-50 by Exiats of Denmark. Podemos apreciar los pasavantes en cubierta de Teca, foc enrollable con su funda. Huastil, tres cosetas semirretrasadas, su radar, su botabara enrollable que está ahora enfundada. Tiene los relojes aquí en el pastil también con su funda, los coquillas con su funda, el spray cool. Pasamos a la bañera, donde vemos una bañera amplia y muy estudiada para el tema de la navegación. Los winches eléctricos todos, los de maniobra aquí, primarios y secundarios aquí en los laterales. Mucho sitio para poder maniobrar tanto en familia como para un poquito de performance o de regata o de crucero rápido. La bañera muy amplia. También vemos el roof en Teca. Y si me acompañáis el interior, entramos en un barco con maderas no demasiado oscuras, muy acogedor. Las líneas clásicas del suelo. Aquí tenemos una cocina en línea con todo lo que hace falta. Un salón amplio. Mesa de cartas. Aquí tenemos un baño. También se puede acceder a través del camarote de popa doble. Aquí otro camarote de popa doble. También un baño al que se puede acceder tanto desde el salón como desde el camarote. Con su ducha separada que es de agradecer. El salón. El camarote del armador. Muy amplio otra vez. Luminoso. Estillo. FILIO. Estillo. Un buen armario. Un pequeño sofá. Y el baño. Los almacidos. Y el armador. Así que espero que os haya gustado este fantástico X5XX el otro lo애. a la venta en marina estrella un saludo